Este amor es un setero en alta voz Lo que siento nunca ha cambiado Yo sigo siendo enamorado Sabes que sigo siempre al mismo lo cual que amas Que tú eres mi hielo, que son tuyas mis ganas Que son las que tocas y piensas en ti Déjame decirme la pasión, si siempre he sido un malo Y mis guiones se ha vuelto en un mes Eso no se puede acabar, el mal no se puede acercar Pero siento que alguien que no quiere beber Sigo siendo tuyo, aunque diga lo contrario el orgullo Si es lo liga, si te logra, te amas todavía Si es orgullo, mientras más lo vengo más me destruyo Si es lo liga, si ha de silla hasta el final de los días Ven y abrázame Casi como antes Ven y tócame Aunque no te abroquen No te abroquen Sabes que eres mía Es que esconder Ven y abrázame Si no siento tuyo Aunque diga lo contrario El orgullo Siento un día Si te notas Y amas todavía Si no siento tuyo Mientras más lo viejo Más me destruyo Si no siento mía Y ser así Hasta el final de los días Siempre vas a ser mía Yo siempre tuyo seré Nadie podrá parar En sus momentos Que fue el marrón de hoy Sabes que siempre va a ir tía Cuando desea tu vida Fui mirar a la puerta Me viste siempre Marcando de pie ¡Bien! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.